Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 28 de noviembre del 2022 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. En el día de hoy prácticamente todas las acciones han acabado en rojo, excepto Formamar que ha subido un 0,70% y SACIR que ha subido un 0,46%. En el lado de las acciones que más han caído tenemos a Fluidra que ha caído un 3,48% a Red Eléctrica que ha caído un 2,66% y a Naturgy que ha caído un 2,42%. Suscríbete si aún no lo has hecho, eso ayuda bastante al crecimiento del canal. También activa la campanita, así estáis ahora cada vez que publiquemos un nuevo vídeo y también podéis dejar vuestros comentarios. Os recordamos que podéis dejarnos solicitud de acciones que os interese que analicemos para nuestros resúmenes semanales que solemos publicar los fines de semana, en principio los sábados. También antes de empezar el análisis recordaros que todos estos vídeos nos vienen patrocinando esta página web de Choyos Deluxe. Si no veáis por ella podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Os recordamos que hoy estamos en el Cyber Monday. Así que si buscáis alguna cosa tecnológica podéis encontrar buenas ofertas. También recordaros que os podéis unir a su comunidad de Telegram. Así estáis informados de inmediato cada vez que publiquen un nuevo Choyos. Bueno, vamos a comenzar como siempre hacemos en estos vídeos con el IBEX 35. Vamos a hacer zoom en el gráfico. Aquí tenemos como siempre os comentamos desde 2015 está el Distrito Bajista y este canal también Bajista que tenemos desde el 2021. Aquí ya comentamos que habíamos conseguido superar esta zona de resistencia, la zona de 8200 y que teníamos resistencia, la siguiente resistencia más cercana en 8.537 puntos, esta resistencia horizontal. Veremos si en próximas sesiones consigue superar, como he comentado muchas veces, esta resistencia y acaba intentando ir a buscar la parte alta de este canal bajista. La acción que más ha subido en el día de hoy ha sido Farmamar. Y nosotros la seguimos viendo dentro de esta zona que va comprendida entre los 65 y los 66 euros. Es una zona que siempre que analizamos Farmamar os recordamos que es una zona muy interesante ya que en este momento esta zona, como hemos dicho de 65 a 66 euros, es una zona clara de resistencia. Tenemos aquí marcada desde hace ya bastante tiempo en amarillo, pero si seguimos ampliando el gráfico podéis ver como muchas veces le ha servido esta zona en algunas ocasiones de soporte y en otras como resistencia. Aquí también podéis verlo claramente. Estamos hablando ya del año 2006. Como podéis ver, aquí hacia base la zona de soporte, aquí hacia de resistencia, aquí nuevamente de resistencia, nuevamente de soporte. Y ahora mismo nuevamente está haciendo las veces de resistencia. Así que sería interesante ver un cierre por encima de los 66 euros. También comentaros que también está ya muy cerquita la parte alta de este canal bajista que tenemos en este caso pintado de fucsia y que ahora mismo pasa un poquito por debajo de los 68 euros. En caso de conseguir superarla, podríamos marcar el objetivo alcista por esta superación de canal bajista. Ahora vamos a pasar a ver SACIR, que es la segunda acción que más ha subido. Como hemos dicho al principio del vídeo, son las dos únicas acciones que han subido en el día de hoy en el IBEX 35. Y si vamos ampliando el gráfico lo más que nos deja, podéis ver que es una acción claramente bajista en el largo plazo. Así que es cierto que desde el 2016 parece estar intentando hacer un suelo en esta zona del euro por acción. Desde aquí ha venido rebotando desde los mínimos del 2020, que era también la zona de un euro. Y ahora se encuentra en la zona de 2,59. Aquí también tenemos marcada esta línea de tendencia en rojo, que podría hacerle las veces de resistencia. Hace algunas sesiones conseguía superar esta resistencia de los 2,51 euros. Y ahora la siguiente resistencia que tiene se la podemos marcar justamente en los 2,67 euros. Si fuese capaz de conseguir superarla, podría venir a visitar, como hemos dicho, la parte de esta tendencial alcista. Bueno, aquí como también comentaros que tendría ahora mismo zonas de soporte, la zona de 2,50, luego ya la zona de 2,34, que es donde pasa la media móvil 200, luego ya la zona de 2,10 y 2,05. Ahora pasamos a ver las acciones que más han caído en el IBEX 35, en este caso Fluidra, en la que más se ha caído, un 3,48% de caída. Y en esta acción, lo que veníamos comentando, es como claramente conseguía superar esta directriz bajista, rebotaba de esta zona de los 11,50, le llevaba el precio a la zona de 15, aquí nuevamente corregía, y venía a buscar apoyo en esta directriz bajista. Ahora mismo, su primera zona de soporte, se ha podido marcar en estos mínimos que nos dejaba hace pocas sesiones, en los 13,65. Ya tendría zona de 13,31, 12,67 y 11,79. Si fuese capaz de superar estos máximos que nos dejaba también recientemente, en la zona de 15,13, que ahora pasa a ser resistencia, podríamos ver más subidas en este valor. Y en un principio podría ir a buscar la zona de la media móvil, 200. No ha visto Fluidra, vamos a pasar a ver Red Eléctrica, que es la segunda acción con más caída en el día de hoy. Exactamente ha caído un 2,66%. Y aquí podéis ver cómo está perforando a la baja la media móvil, 200. Aquí, si ampliamos el archivo de todo lo que podemos, podéis ver que es una acción claramente alcista. Lo que es en el largo plazo. Así que es cierto que ahora desde agosto de 2022 ha tenido una fuerte caída, hasta esta zona de 14,50. Y de aquí tuvo un fuerte rebote que de momento ha conseguido llevar hasta esta zona de los 17,90 euros. Tras esta fuerte caída y luego fuerte rebote, podríamos trazarle un Pibonacci. Y como podéis ver, tras la caída tan fuerte, de momento no ha conseguido superar el 61,8 de retroceso de toda la caída. Esto suele ser zona de resistencia y prácticamente al TIC se está encontrando con este obstáculo. Y eso pasa por los 15,89. Así que para la reta eléctrica sería interesante que en próximas sesiones pudiese superar esta zona de los 17,87. Ya que de superarlo podría ir a buscar la zona de los prácticamente 20 euros. Zonas de soporte, podemos marcar exactamente los 16,86. Luego en esta zona también tenemos marcado en verde de los 16. Y luego ya en esta zona de 14,51. La tercera acción que más ha caído en el día de hoy ha sido Naturgi. Ha caído exactamente un 2,42%. Y como decíamos, prácticamente todas las acciones en el día de hoy han acabado en rojo. Simplemente se han salvado dos acciones como eran Farmamar y Sacil. Aquí en este caso, en el caso de Naturgi, podéis ver que se nos han movido algo las líneas. Y esto es porque ha pagado dividendo. Bueno, la trazaremos bien y la grabaremos en su momento. Pero ahora lo que queremos comentaros es como ha tenido hoy una fuerte caída. Tendríamos una primera resistencia exactamente en los 27,50. Una resistencia de corto plazo. Y su primera zona de soporte también de corto plazo se lo vamos a marcar en los 24,50. Luego tendría otra zona también de soporte interesante. Tendríamos aquí marcado en verde en los 24,70. De conseguir superar estos 27,50 prácticamente, podríamos ver extensión en las subidas que podría llevarle a la parte alta de este canal cista que tenemos marcado. Vamos a marcarlo en verde, para que se vea claramente. Aquí podéis ver como aquí tiene hasta tres toques. Aquí por la parte de abajo prácticamente tiene dos toques. Y veremos, como hemos dicho, si volviese en las alzas y pudiese superar esta zona de 27,50. Si podríamos acabar viendo a Naturgi en la zona de los 30 euros. Como hemos dicho, los soportes que tiene la media móvil de 126,23 y la esta zona de 24,50. Nada, por último, tras ver las tres acciones que más, en este caso dos acciones que más han subido y tres que más han caído. Pero logramos que solo había dos acciones que han acabado en verde en el día de hoy. El IBEX ha sufrido una caída del 1,11%. Vamos a ver Acerinox. Y aquí en Acerinox, simplemente hay que comentaros como esta antigua resistencia que había conseguido superar. Ahora pasaba a ser soporte. Y como podéis ver, hoy la ha perdido claramente. Y ha venido el valor a buscar la zona de la media móvil 200. De momento ha encontrado apoyo casi al TIC en esta media móvil 200. Y veremos si desde aquí ya le es suficiente la corrección de corto plazo a este valor para nuevamente intentar con las subidas. Tiene una fuerte subida, un fuerte rebote de esta zona, prácticamente de los 8 euros, hasta esta zona de resistencia de los 9,70 euros. Aquí también te hemos marcado un canal bajista. Puedes ver claramente los dos toques por abajo y los dos toques por arriba. Y veremos también por donde acaba rompiendo. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Hoy ha sido rápido. Ha habido pocas acciones que hayan podido superar resistencia. En este caso perder soportes. Simplemente ha sido Acerinox. Y como hemos dicho también al principio de hoy, yo solo he habido dos acciones que han conseguido acabar en el día de hoy en verde. Como en Anfalva Mar y Sancion. El resto de las acciones del IBEX 35 han acabado en rojo. Bueno, aquí como podéis ver en pantalla, en los momentos que os gustan estos vídeos podéis suscribir. También podéis dar a Me Gusta. Bueno, aquí os dejamos el disclaimer. Como siempre debemos recordar también, es muy importante tener el riesgo controlado. Ya que es un factor importante para poder ser consistente en las ganancias. Prolongado, lógicamente, en el tiempo. Como siempre a los que he llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!